¿Qué es el arte? El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. ¿Y por qué es importante el arte en la educación? A través del arte se genera un espacio de conocimiento e interpretación de la cultura, la historia y la política, desarrollando en los niños el pensamiento crítico para la construcción de una identidad social y de un trabajo comprometido para la transformación de la realidad. Música, artes visuales, artes escénicas, literatura, cine, fotografía, escultura. Cada arte tiene su lenguaje específico y su modo de producción. Pero, ¿qué pasa cuando se combinan estos lenguajes? Nacen lo que conocemos actualmente como artes integradas. Son un diálogo entre los diferentes lenguajes artísticos para construir uno común y global que los una a todos. De esta combinación surgen nuevas categorías y prácticas como la performance, las intervenciones urbanas, la danza-teatro, etc. Entonces, ¿qué hacen los talleres de arte y juego de la Universidad de La Punta? Acercan al niño la experiencia de las artes combinadas en actividades lúdicas, interactivas y grupales, con la posibilidad de realizar producciones artísticas que transformen la realidad social en la que viven. Enseñamos a través del juego, porque la experimentación libre del niño genera la conexión emocional necesaria para un aprendizaje profundo. El arte y el juego tienen importancia en los niños porque alientan el trabajo en equipo, desarrollan la diferenciación perceptiva y la imaginación, reducen la violencia y el egoísmo, construyen un pensamiento crítico y aumentan la autoestima. Talleres de arte y juego, espacio creativo, Universidad de La Punta.